Se firmó el contrato para la pavimentación de la vía La Cuchilla-Corozal. Un trato hace parte de las obras prometidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que incluían una primera fase realizada por el Batallón de Ingenieros y la segunda fase, que se contrató con una empresa privada. Juan Guillermo, un saludo muy especial a ustedes y a toda la comunidad sevillana. Una excelente noticia es que ya habíamos firmado convenio con el Instituto de Vías Nacionales. En este se había transferido el recurso al municipio. El municipio estaba encargado de hacer todo el proceso de licitación y de adjudicación de este importante proceso. Más de dos meses duramos con este proceso y afortunadamente ya hace un par de días se pudo lograr la adjudicación y la firma del contrato que ya da la posibilidad para que ya inicien las obras de pavimentación del sector de La Cuchilla-Corozal. Aquí es importante, ya a través de la interventoría que contrata el mismo Invías, ya con el contratista se definan los tiempos y demás para que pueda dar inicio a esta importante obra que recordemos que tiene que ir de la mano también con la obra que está haciendo el Ejército Nacional en la misma zona que ya lleva un avance del 30% en la ampliación de la vía, en la realización de obras de arte tales como alcantarillas, punetas, voz pulver, que uno de ellos ya lo está terminando y que así se pueda dar la pavimentación de casi 7 kilómetros en este importante tramo. Quiere decir, alcalde, que los recursos están asegurados y que será la siguiente administración la encargada de hacer seguimiento para que esta obra se termine en satisfacción. Ya existe el documento legal que es el contrato, ya superamos el proceso de licitación y ya es un tema institucional de la administración municipal independientemente de quién sea el alcalde continúa lógicamente con esta obligación administrativa que ya cuenta con el apalancamiento financiero, que ya cuenta con estudios y diseños y que ya también están en el sector trabajando y que va a trabajar articuladamente con este contrato de obra el Ejército Nacional, que es quien a través del Batallón de Ingenieros estaba adelantando todo lo que es la conformación del terreno y demás. Es una excelente noticia para el pueblo sevillano porque esta se convierte en una vía alterna muy importante para nuestro municipio, en un corredor turístico, en un corredor productivo muy importante como lo es este importante sector. JCH Noticias ¿Cómo llegar al nuevo local de Tecni Repuestos? Tecni Repuestos Lo mejor para tu hogar en un solo lugar Ahora en nuestro nuevo local ubicado en la carga 51 frente a Río Bamba